Y fue así como Pepito venció por primera vez a la pena. La primera de muchas, muchas veces. ¡Madrid es un paraíso! ¡Y ya se puede irme sobre la valleta, es el metro! ¿Pero por qué me ignoráis, eh? En mi familia todos hemos salido muy guapos. ¡Yo quiero traer alegría a mi casa! ¿Para qué sirve estudiar? ¿Eh? ¿Para qué sirve? Pero si no voy ahora a la escuela, ¿cuándo aprender? ¡Es la guerra! ¡Que ya llega! ¡Madre! 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 ¡Andre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre!